Vamos ahora al contenido 2.2, el segundo criterio de semejanza de triángulos para noveno grado en el canal de Prof. Gerard y vamos a darte las orientaciones respectivas para lo que es el cuaderno de ejercicio. Así que alístate, vamos a empezar y nos dice la parte número 1. Calca en tu cuaderno el triángulo ABC y dibuja otro triángulo de EF. Semejante al primero, cuya razón de semejanza sea 3, es A1. Vale, tengo acá el triángulo ABC y lo vamos a llamar ABC. Ahora, ¿qué significa esto lo que nos da a entender? La razón 3 es A1, lo que nos está indicando ahí, significa que por cada tres partes del triángulo ABC hay una parte del triángulo de EF. Es decir, los lados del triángulo de EF son la tercera parte de sus correspondientes homólogos en el triángulo ABC. Vale, yo lo voy a hacer de esta forma. Fíjate bien. Vamos a llamarle el punto O, en este caso, y trazo acá esto. Luego, voy a trazar acá este vértice con este punto O, y luego este lo vamos a trazar por acá. Vale, más o menos ahí. Y esto sigue, ¿verdad? Ahora, como este es la parte de semejanza 3 es A1, significa que yo voy a dividir en tres partes iguales la distancia que hay de aquí hacia acá. Ya, ya, vamos a hacer bien este, vamos a determinar lo más apegado posible. Acá, por ahí está. Y acá le hemos, vamos a marcar una parte, la segunda parte, y ahí está la tercera. Ya estamos. ¿Ya? Luego, medimos acá cuanto hay aproximadamente. Veamos. Acá. Vamos a dividirlo en tres partes iguales. Vamos a ver acá. Vamos a ir calculando. Por acá, más o menos. Ahí está. y luego el otro, el otro vamos a ver, tiene más o menos 21 por ahí, ahí estamos, va, entonces acá ya tenemos la primera parte, la segunda igual acá, igual en este caso, igual acá, entonces como es de 3 es a 1 aquí vamos a hacer el triángulo, es decir, la tercera parte de ese triángulo, tú lo puedes hacer de esta forma o puedes hacerlo el punto o lo puedes ubicar donde tú quieras, estamos, y acá tenemos ya la figura correspondiente a lo que es el triángulo, vamos a llamarle EFG, ahí está, ahí está para orientarte como debe de quedarte ese caso, bien, vamos al número 2, cuál de los triángulos es semejante el triángulo ABC, entonces veamos por acá, vamos con el primer triángulo AB sobre, en este caso, de E, AB tiene la media de 4 y de E es 8, entonces acá tiene cuarta 1, cuarta 2, un medio, veamos el siguiente, BC sobre, en este caso, EF, BC la medida es 6 y EF 13, y acá no puedo simplificar, fíjate bien, entonces me quedaría 6 sobre 13, vemos ahí que prácticamente no son semejantes, el triángulo ABC con el DF, vamos al otro, probemos AB sobre, en este caso, GH, GH, veamos también, BC con HI, BC, HI, veamos también, CA con IG, ok, CA, vamos a dejarlo con IG, ok, veamos las medidas, AB, dijimos que era 4, GH tiene que ser 10, la mitad 2, mitad 5, ok, 2 quintos, veamos con BC, BC 6 y HI es 15, tercera 2, tercera 5, ok, 2 quintos, mira, ok, estamos viendo por ahí, CA entre IG, 5, entonces vemos que sería 5 sobre 12.5, si lo multiplicamos por 10, quedaría 50 sobre 125, luego en este caso si yo le saco quinta, quinta de 50 es 10, quinta de 125 es 25, luego quinta de 10 es 2, quinta de 25 es 5, ahí estamos, mira, ahí tenemos que el triángulo ABC es semejante, verdad, con el triángulo GHI, ahí está el caso, así que vamos a escribir ahí lo que es la parte, vamos a ver que nos indica por ahí, lo que vamos a hacer es que GHI, el triángulo, GHI, ¿verdad? es semejante con el triángulo ABC, por lo que es el criterio lado, 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 ¿ya? pero, vemos ahí, pero con el triángulo DEF, ya vimos por ahí, no lo es, no lo es, ya que, un par de lados correspondientes, no son, un par de lados correspondientes, correspondientes, vamos a escribirlo por acá, no son proporcionales, vale, estamos, ahí lo vamos a dejar, así que vamos a trabajar con el siguiente caso, número 3, vamos al 3, ¿cuál deben ser los valores de X y Y para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? vale, tengo por acá los lados conocidos, 7 es a 5, ¿verdad? y en el otro, para poder encontrar Y, 10.5, vamos a encontrar Y, 10.5 sobre Y, Y pasa donde está 7 y 5 pasa a multiplicar a 10.5, 10.5 por 5 sobre 7, vale, si multiplicamos en este sentido, 10.5 por 5 me da 52.5 y este 52.5 lo voy a dividir entre 7, ¿estamos? al dividirlo entre 7 me da 7.5 el valor de Y, ¿estamos? ok, ahora veamos para el otro caso en X, ¿estamos? vemos por ahí, voy a tomar el valor de X sobre 7, los valores conocidos acá, X sobre 7, como 13.5 es a 10.5, vale, ahora veamos X, va a ser igual a 13.5, y lo voy a multiplicar por 7, y lo divido entre 10.5, si dividimos en este sentido, 13.5 por 7, nos da 94.5 y lo voy a dividir entre 10.5, si dividimos 94.5 entre 10.5, si tú realizas la división, ¿cuánto te va a dar? te va a dar 9, ahí está, los valores que andamos buscando, ahí lo tenemos. muy bien, vamos entonces con la parte número 1, determina si los siguientes triángulos son semejantes, justifica tu respuesta, observa el ángulo ABC, es prácticamente igual al ángulo de EF, tiene los dos ángulos que son totalmente iguales, mira, ahí podemos contestar y analizar el ejercicio, ¿estamos? entonces vemos por ahí que en el triángulo ABC el ángulo A más el ángulo, en este caso, es igual al ángulo D, perdón, es igual al ángulo D, y el ángulo B, ¿verdad? es igual al ángulo E, entonces, ahí decimos, por el criterio, ángulo, 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 ¿estamos? los triángulos son semejantes, ahí estamos, bueno, veamos acá, lo que podemos determinar, en el, en el otro caso, vemos por ahí, eh, revisemos, en ese B, para, el otro par de ángulos, que aparece siempre allí, en tu libro, analicemos los casos, de los triángulos, y verificamos lo siguiente, el triángulo GHI, fíjate, tiene, eh, los ángulos de 45 y 50, y el otro tiene 45 y 85 grados, entonces, al ángulo G, nos hace falta, un ángulo, por ahí, entonces, podemos determinar, que, 180 grados, menos, lo que son 45 y 50 grados, que son los ángulos conocidos, sería, 180 grados, menos, los 95 grados, ¿verdad? y ahí, cuánto nos daría, eh, veamos, 85 grados, el ángulo, que le hace falta, que sería G, y si tú te percatas ahí, hay un ángulo de 85, y hay un ángulo de 45 grados, ¿ya? entonces, ahí, podemos determinar, una, solución, fíjese bien, que podemos, nosotros, determinar, ahí, lo que podemos manifestar, es, que, que utilizando la suma, los ángulos internos, de un triángulo, que suman 180, podemos encontrar los ángulos faltantes, y se observa, ¿verdad? que ya, son iguales, entonces, luego, vemos que, por el criterio, por el criterio, ángulo, ángulo, ¿verdad? los triángulos, también son semejantes, ¿ok? bueno, vamos entonces, al último caso, ¿verdad? el número 2, en el caso 2, dice, en cada literal, ¿cuál debe ser el valor del ángulo de EF, para que el ángulo, a veces, sea, semejante, con el triángulo de EF, a veces, sea, semejante, con EF, vamos a ver, a justificar las respuestas, veamos, en el, para el caso literal A, en, el triángulo, ABC, vemos por ahí, que, el ángulo A, más, los ángulos, conocidos, 84, y 60 grados, deben de sumar 180, ¿estamos? entonces, el ángulo A, fíjate bien, va a medir 180, menos 84, menos 60 grados, eso nos indica, ¿verdad? que, el resultado, a, es 180, menos 84, menos 60, nos va a dar 36 grados, ese sería el ángulo A, ¿ya? el que hace falta por ahí, por tanto, acá vemos, por tanto, podemos manifestar, que el ángulo A, fíjate, es igual a qué, al ángulo D, y el ángulo DEF, ¿a qué va a ser igual a I? va a ser igual al ángulo ABC, y esto, ¿cuánto va a ser? prácticamente, va a ser 84, ahí, 4, como las figuras, en este caso, están rotadas, ¿ya? el ángulo D, F, D, E, F, aquí va a ser igual, a, va a ser igual, a lo que es, a 40 grados, observa, ahí están las figuras respectivas, que puedes tú determinarlas, en ese sentido, bueno, espero orientarte siempre, para este tipo de ejercicios, ¿ya? ¿estamos? ok, bueno, espero, que, tú observas, por ahí, en el triángulo ABC, el ángulo que nos hace falta, por ahí, es el ángulo C, ¿verdad? y el ángulo C, es más, es más, 125 grados, más, el ángulo conocido, que es de 40, y esto no tiene que dar 180 grados, entonces, el ángulo C, va a ser igual, a 180 grados, menos, 125 grados, menos, 40 grados, entonces, ese ángulo, nos da, un total de 15 grados, entonces, y vemos que, en el ángulo F, también mide 15 grados, entonces, el ángulo DEF, ahí tendría que ser, de 40 grados, bueno, espero orientarte, gracias, chicos, un abrazo a todos.